...y a los ex-conselleres Romeva y Ford. El pavimento de las carreteras españolas se encuentra en su peor estado de los últimos 20 años. Lo dice un estudio de la Asociación Española de la Carretera, que estima que se necesitarían unos 7.500 millones de euros para ponerlas al día. Señala que la falta de conservación está haciendo mella en nuestras infraestructuras diarias. Grietas en el pavimento, señales verticales obsoletas o poco visibles, peligros en los laterales de las vías, barreras de protección metálicas en mal estado. Hemos visto un empeoramiento de la red de carreteras del Estado. Uno de cada 10 kilómetros de las carreteras españolas presenta una situación muy deficiente. La red de carreteras del país tiene un problema de accidentalidad, principalmente en carretera convencional. La Asociación Española de la Carretera lleva 71 años defendiendo las infraestructuras viarias como servicio público de primer orden. Un patrimonio valorado en 215.000 millones de euros y que a partir del año 2009 ha sido ignorado víctima de los sucesivos y reiterados ajustes. Poner las carreteras al día exige una inversión de 7.500 millones de euros. Ese descenso de las inversiones en conservación de nuestros firmes hace que nos adentremos y nos acerquemos peligrosamente a esa situación en rojo, pero sobre todo por un compromiso de comodidad de la circulación, de seguridad, de emisiones, que no nos pueden hacer perder de vista que nuestras carreteras requieren inversión. El estudio de la Asociación Española de Carreteras cree que el estado del pavimento es incompatible con una conducción segura y además también verde y ecológica porque aumentan las emisiones de CO2 a la atmósfera. Según el estudio, el mal endémico de las carreteras españolas es el abandono de su conservación.